¿Qué es el Instituto Nacional de Salud? Estamos aquí en una visita al Instituto Nacional de Salud. Es una institución básica en la investigación en salud en el Perú. Tiene 124 años de existencia, este instituto. Pero este local tiene 18 años. A partir del 2002 comenzó a funcionar aquí en Chorrillos y hemos visto y evaluado con el Ministro de Salud, con la Presidenta de CONCITEC, con el propio jefe del Instituto Nacional de Salud, el doctor Cabezas, como también el representante en el Perú de la Organización Panamericana de la Salud, todo el trabajo profesional científico de alto nivel que se está realizando aquí en este instituto. Hay que decirlo claramente. El Perú ha descuidado la investigación tan necesaria para estar preparados para este tipo de eventos. Solamente nos percatamos y nos damos cuenta cómo hemos descuidado la investigación cuando la necesitamos. Y dependemos completamente de la investigación científica que se hace en otro país del mundo. Teniendo capacidad nosotros, existe aquí en el Perú enorme capacidad profesional y científica, pero sin embargo no hay el soporte ni el aliciente para que se haga la investigación. Vemos lamentablemente que muchos expertos científicos peruanos, una vez que comienzan a desarrollar, a investigar, a innovar, para tener el apoyo y concluir su trabajo, tienen que irse a otros países. Eso no podemos permitirlo ya más. Por eso hace cuatro días hemos aprobado y publicado un decreto legislativo donde como sustento y fundamento está el fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud para que cumpla a plenitud el rol de investigación e innovación. Y tiene que ser de la mano con el CONCITEC. El CONCITEC ha sacado ya algunos procesos, concursos, donde investigadores peruanos ya están dando sus aportes para que sean aquí incorporados al Instituto Nacional de Salud. En consecuencia, vamos a seguir trabajando. Aquí, como parte de este objetivo, es establecer una red nacional de laboratorios. Hemos visto que al inicio hacíamos muy pocas pruebas. Cuando empezó el estado de emergencia, hace 60 días, hoy día cumplimos 60 días, hoy día estamos 15 de mayo y recuerden que el estado de emergencia se dio el 15 de marzo. Hacíamos pocos cientos de pruebas. Y cuando pedían pruebas en las regiones del Perú, no se podía. Tenía que ir a hacer el hisopado, la muestra y teníamos que traer. Ahora creo que ya tenemos 12 regiones que tienen el laboratorio operativo validado por el Instituto Nacional de Salud. La idea es que van a incorporarse otras regiones dentro de dos semanas y dentro de dos meses vamos a tratar de llegar al 90% de regiones del Perú. Van a quedar todavía dos o tres regiones que van a requerir un trabajo adicional. Pero vamos a tener una red de laboratorios en todo el país para que puedan hacer la evaluación de este tipo de enfermedad, en este caso el COVID-19, pero más adelante la que fuera. Laboratorios bien implementados con todo el soporte tecnológico. Así que muy valioso hemos visto el nivel alto de profesionalismo, el nivel alto científico que desarrollan aquí en el país. Hemos visto el genoma del virus de aquí, el que tenemos, el que estamos sufriendo en nuestro propio país. Y estamos seguros que a través de estas coordinaciones que hemos hecho con países que están trabajando la investigación de la vacuna, de las diferentes posibilidades de cura, vamos a integrar a través de convenios. Recuerden que yo he tenido conversaciones telefónicas con el presidente de Corea del Sur, con el presidente de China y recientemente con el presidente de Estados Unidos. Ambos de Corea del Sur, China y recientemente el de Estados Unidos muestran toda su voluntad para sumar esfuerzos y vamos a estar integrando los equipos de científicos para que inmediatamente se dé con la vacuna, podamos también hacer el desarrollo que estamos haciendo acá. Y siempre contando con el valioso apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, quien está también respaldando todos estos esfuerzos. Se le pregunta al presidente de la República si la mejora de la que viene hablando va a implicar la ampliación del número de pruebas moleculares a nivel nacional. ¿Cuánto se ha venido aumentando en los últimos días? Justo el reporte de hoy día, tenemos acumulados en estos dos meses en el Perú 605.000 pruebas que hemos hecho, obviamente a la misma cantidad de ciudadanos. Una cantidad muy superior a cualquier país de la región. Brasil, Argentina, Colombia, Chile, países incluso que tienen una población muchísimo mayor en tamaño que la peruana. Nosotros tenemos más de 600.000 pruebas que hemos hecho. Recientemente hemos adquirido un nuevo lote. La Organización Panamericana de la Salud también nos ha entregado 127.000 pruebas moleculares, más las que estamos adquiriendo. Así que al inicio, como le digo, hacíamos 200, 300 pruebas por día. Luego establecimos más o menos un estándar de hacer 1.000 a 1.200 pruebas diarias. Y ahí fue cuando el Ministro de Salud, el Ministro Víctor Zamora, nos dijo 1.200 pruebas es muy poquito. Tenemos que ser ambiciosos y tenemos que multiplicar las pruebas por 10. Al comienzo dice, tantas, sí, de 1.200 hay que pasar a 12.000 pruebas diarias. ¿Cuánto hemos estado haciendo en promedio esta semana? Esta semana, entre 25.000 y 30.000 pruebas. El día de anteayer se han hecho 33.000 pruebas en un solo día. Estamos haciendo un esfuerzo grande de tomar las pruebas y vamos a continuar. Hoy día mismo, y hemos, por ejemplo, la información del mercado de frutas del día de hoy. ¿Sabe cuánto es el porcentaje de contagio que hoy hemos verificado en el mercado de frutas? 85.9%. Es decir, casi el 86% de las personas que han sido muestradas en el mercado de frutas han dado positivo. Entonces, eso ayuda precisamente a las pruebas. Pero eso, sincera es la información. Muchas veces, en los últimos días, al haber hecho más de 30.000 pruebas diarias y buscando los focos donde el contagio es más alto. Hemos visto que también la cantidad de positivos ha aumentado por el orden de los 4.000. Eso a algunos podría llamar la atención. Pero al contrario, nosotros estamos dando la información real, verídica, para en base a ellos tomar las decisiones que corresponden. Y eso nos permite a nosotros tomar acciones, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, para buscar que después de 60 días de aumento, aumento, aumento en la cantidad de contagiados, como decimos, estamos ya en el pico para, con mucho esfuerzo, sin ningún triunfalismo, siguiendo con este trabajo de todos, comenzar un largo proceso de disminución de los contagios, de los hospitalizados, de los que entran a cuidados intensivos y finalmente, gradualmente, con mucho esfuerzo, comenzar a disminuir las personas que fallecen. En los últimos días hemos visto a los ministros de Estado en distintas regiones del país y también en este momento está el presidente del Consejo de Ministros en Pucalpa. ¿Cuál es la estrategia más inmediata que se busca a través de enviar a los ministros de Estado a supervisar toda la estrategia en estas regiones? Mire, los ministros van con doble motivo. Uno, para llevar el apoyo que requieren las regiones. Y segundo, para optimizar la coordinación que es tan importante. Si es un trabajo desarticulado, el ministro o el ministerio por su lado, el gobierno responde una por la otra y el municipio por otro lado, no hay la suma de esfuerzos para lograr el objetivo. Entonces, tenemos que buscar esa articulación que es tan importante. Pueden haber diferencias de cualquier otro tipo, pueden haber diferencias políticas, pueden haber diferencias personales, pero cuando tratamos de luchar con una enfermedad tan compleja, hay que dejar todas las diferencias de lado y sumar esfuerzo. Por eso es que en esta semana yo le digo, por ejemplo, el día sábado, el ministro Gustavo Mesa Cuadra estuvo en Tumbes, ministro de Relaciones Exteriores. Bajamos, Piura, el día sábado y domingo estuvo el ministro Rolfo Sánchez, ministro de Vivienda. Hoy día ha vuelto a ir a Piura, porque Piura es una región que requiere todo el esfuerzo y la atención. Seguimos bajando hacia el sur, Lambayeque, el día martes, ha estado el primer ministro, con la viceministra de Salud ha estado en Lambayeque, en todos, llevando material, pero a la vez también coordinando con las autoridades. Seguimos, La Libertad, el día de mañana está viajando a La Libertad, Carlos Lozada, ministro de Transportes y Comunicaciones. Más al sur, Ancas, ha estado ayer en Ancas el ministro de Salud con el ministro de Educación. Han estado en Chimbote, pero viendo la problemática de toda la región de Anca. En Lima, obviamente, estamos aquí permanentemente viendo. Ica, ha estado el día martes el ministro de Salud, en un recorrido, no solamente Ica, sino ha ido Cañete, Chincha, Ica, viendo la problemática en cada urbe, en cada ciudad, coordinando. Hoy día ha viajado a Iquitos la ministra Rocío Barrios, pero no solamente hoy día, también ha estado el fin de semana, porque Iquitos es una región que merece la mayor atención. Hemos trasladado un equipo, una planta para producir oxígeno. En la última semana, alrededor de 30 viajes, vuelos aéreos, han viajado a Iquitos para poder atender con equipo, con implementos, pero adicionalmente atraer personas que requieran ser atendidas. Yo he puesto a disposición de la región Loreto, de Iquitos, el avión presidencial. Lo he destinado así, 100%. Si yo tendría que irme a algún viaje en visita de trabajo, voy a usar cualquier otro avión de la Fuerza Aérea. Pero el avión presidencial, he dispuesto que esté al 100% a disposición de Iquitos, para que vaya y venga, llevando material, llevando médicos, llevando apoyo, y trayendo a personas que requieran y aquí puedan tener una mejor atención. Hoy día también, otra de las regiones que tiene un aumento en el nivel de contagio es Ucayali. En su capital, Pucalpa, se encuentra ahora el primer ministro, Vicente Ceballos, como estuvo en Lambayeque el día martes, acompañada de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro. En Pasco, hoy, está haciendo un trabajo también de coordinación con las autoridades de Pasco, el ministro del Interior. Entonces, hemos visto estas regiones que son las que tienen mayor nivel de contagio y estamos trabajando intensamente. A partir de la próxima semana, vamos a ir también a las otras regiones que todavía no tienen este nivel de contagio, pero para tomar las medidas de previsión. Viajará a la próxima semana, está programado viajes a Cusco por parte del ministro Edgar Vázquez, está programado Apurímac, va a ir la ministra de Economía a Apurímac el día martes, porque cada quien tiene de responsabilidad una región y también a la región de Arequipa. En consecuencia, estamos haciendo un gran esfuerzo a nivel nacional, presencia del gobierno, llevando, porque hemos dicho que esta enfermedad no nos va a vencer. ¿Hace daño? Sí hace daño, porque es muy compleja, muy agresiva, muy contagiosa. Pero aquí tenemos a los científicos, tenemos a los funcionarios, todos juntos y con la población para poder enfrentar todos estos requerimientos. Ahora que menciona el sinceramiento de cifras, ¿qué pasa con la cifra de fallecidos? Ayer la jefa del comando COVID, Pilar Massetti, reconoció... Se le pregunta sobre si existe sinceramiento en las cifras de fallecidos, ante algunas críticas por algunos especialistas. Nosotros estamos llevando el control y justo el propio funcionario responsable de la Organización Panamericana de la Salud manifiesta claramente que el registro que estamos llevando aquí en el Perú responde a los procedimientos establecidos para llevar el control de fallecidos a nivel mundial. Tenemos los que están verificados que han fallecido por COVID, son los que llevamos el registro. Pero, como sabemos, al día muere mucha gente más por diferente tipo de enfermedades, por diferente tipo de circunstancias. Entonces, se pone... cuando no hay la verificación, se pone, se los registra, pero no están dentro del registro de fallecidos por COVID. Siempre habrá a futuro una verificación si alguno de ellos que no fueron registrados, de ser el caso, se han incorporado en este listado. Pero lo que estamos llevando es un registro real de los fallecidos que han sido confirmados por COVID y también damos el informe general de todos los fallecidos por COVID o por cualquier otro motivo que hayan fallecido. El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, ha señalado hace unas horas que tras el archivamiento de la ley que pretendía una reforma en el sistema de pensiones y la molestia generada en el Ejecutivo, había señalado de que lo único que desean es que se respeten los foros. Vamos a escuchar lo que responde el presidente de la República sobre este tema. Creemos que se debe trabajar una ley integral de reforma de pensiones y debemos hacerlo juntos, legislativo y ejecutivo. Si lo hace solo el ejecutivo, no estaría bien. Pero si también la ley de reforma la hace solo el legislativo, no estaría bien. Entonces la propuesta que hicimos es trabajemos juntos y démosnos seis meses. Y no solamente dimos este proyecto de reforma a través de este cronograma para en seis meses tenerla, pero trabajando juntos. Eso se trata. Sino también entregamos un informe que habíamos elaborado sobre el diagnóstico de todo el sistema. Un informe muy bien elaborado, trabajado en el último año que hemos llegado. Entonces teníamos la base, el diagnóstico, tenemos la voluntad, tenemos el plazo. Entonces hagámoslo. Eso al archivo. Nos hace acordar decisiones similares del pasado. Que cuando hay buena intención y voluntad, agarra al archivo. Sin mayor análisis. Entonces, no se trata quién presentó. Lo que se trata es que hay que hacerlo juntos. Este tipo de normas tan importantes para el Perú, no las puede hacer una institución. No, nosotros no hemos dicho, porque no vamos a imponer, este es nuestro proyecto de ley. Lo tenemos estudiado. Pero queremos discutirlo juntos. Es más, puede la comisión conjunta presidirla el Congreso, pero con la participación. Eso es lo que planteamos. Al igual que las otras medidas que se han tomado, que creemos que son no solamente innecesarias, sino inoportunas en una emergencia como la que estamos viviendo. ¿Pueden observar las leyes? Miren la emergencia nacional que estamos viviendo. Hay que ser conscientes de ello. O sea, no podemos sacar normas como que no estuviera pasando nada en el Perú y en el mundo. Hay una nueva normalidad. Hay una nueva convivencia. Seamos conscientes de ello. Por favor. Seamos conscientes de la situación que vivimos. Seamos responsables todos. Pero no quiero entrar a mayor nivel de detalle en la respuesta, porque como hemos dicho, que esta enfermedad tenemos que combatirla juntos. Y entonces, no hay motivo, ni siquiera este tipo de normas, que nos deban generar una división entre Poder Ejecutivo y Legislativo. Podemos decir nuestra discrepancia, pero insistimos que vamos a trabajar de la mano con el Legislativo, de la mano con cuanta institución haya, y de la mano con la población, para combatir esta enfermedad. Con mucho esfuerzo. Hemos trabajado estos dos meses, 60 días. Cuando al inicio, recuerden ustedes, cómo lo tomaban a broma, esta enfermedad. Recuerdo que cuando el 6 de marzo apareció el primer caso, dimos unas normas. Y entre una de las normas que dimos al inicio, fue que no se reúnan más de 300 personas. Y veíamos las discotecas llenas. Y cuando consultaban ustedes, medios de comunicación, señorita, señor, ¿por qué entra esta discoteca si está llena? No, hay 299 personas. O sea, a tomo de broma, de burla, algo tan relevante. Se seguían desarrollando fiestas, cumpleaños, matrimonios, cuando ya la enfermedad ya estaba en el Perú. Y todo el mundo decía, no es que hay menos de 300. Y entonces nadie sabía cuántos estaban ya contagiados y estaban contagiando a res. Entonces, silenciosamente comenzó la enfermedad a crecer, crecer, crecer. Por eso, a los 10 días del 6 de marzo al 15, nosotros tomamos la decisión de declarar el estado de emergencia. Con todas las medidas. Imagínense si no lo hubiéramos hecho. Con esa irresponsabilidad de algunas personas que se seguían juntando en fiestas, reuniones, restaurantes, cines, todo seguía. Tomamos la decisión. Y ahora vemos que después de 60 días, ya hemos puesto el elemento contención. Y así como, sin darse cuenta, comenzó a subir, ahora tenemos que hacer mucho, mucho esfuerzo para ahora que estamos en el pico, poquito a poquito comenzar a bajar. Sin triunfalismo. Nos va a costar mucho trabajo. Nadie se puede confiar. No nos vamos a confiar nosotros como gobiernos, como instituciones, como autoridades. Y tampoco la población. Nadie puede confiar. Esto todavía queda mucho trabajo y lo vamos a hacer juntos. Y para eso es fundamental a ustedes, a ustedes, a la prensa, que nos ayuden con información veraz para que la población esté siempre con la verdad a la mano para tomar las decisiones. Lo dijimos hace dos meses y lo repetimos. No hay que hacer grandes cosas para combatirla. Lavarse las manos. Agua y jabón. Mascarilla. Cuando salgamos. Estamos todos, estamos con mascarilla. Todos. Miren, no hay una sola persona que esté. Es la barrera física. La barrera química. Es el lavado de manos. Y el distanciamiento. Un metro, un metro, un metro. Por lo menos. Si hacemos todo eso, vamos a lograr que baje, que baje, que baje hasta que podamos hacer frente. Así que muchas gracias y seguimos trabajando con el mismo esfuerzo, el mismo ímpetu, porque estamos seguros que los peruanos siempre somos capaces de responder ante cualquier adversidad. Sí, estamos, pero el trabajo, así como ha tomado dos meses y lentamente subir, también va a tomar mucho esfuerzo comenzar a bajar poquito a poquito con el esfuerzo de todos, sin triunfalismo y sin bajar la guardia en ningún momento. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero. El Perú primero. Gracias.